Para Movi, ya les digo, a mi no me va a dar tiempo de hablar de todo lo que estamos haciendo Te descargas este software y este software lo que hace es monitorizar tu música Si tuvieras una cuenta en Bicex Trans, como yo, pues podrías ver lo que estás oiendo Lo que el sistema reconocido que he oído hasta ahora Pues la canción que puse de Electric Lane Mis top music de este men Las canciones que más me ha oído Y los grupos que más me ha oído Y desde la aplicación, o sea, no necesitas ir a la web para descubrir música desde la aplicación Puedo incluso ver Si funciona, si Quien ha oído esto que yo estoy viendo ahora, que es una canción de él Pues quien la ha oído Y parece que aquí hay varias personas que la han oído Y bueno, aquí está mi comunidad de contactos Esto funciona un poco como lo que decía antes de mi amigo en Tenerife Mi amigo en Tenerife, además, está en mi chiquestral Porque lo he convencido de para que se ponga Y entonces ahora me dedico a espiar lo que oye cada semana Y ya no tengo que ir Bueno, es una desgracia Porque yo no tengo que estar ahí de la verlo Pero al menos así, en la distancia, sé lo que oye Y puedo seguir usándolo de influencia De hecho nosotros tenemos esta figura de influencer Dentro de nuestra comunidad Si vamos a la comunidad de Tommy Tengo a todos mis contactos A los contactos nos podemos poner por las categorías que queramos Podemos crear tantas categorías como queramos Yo tengo a mis amigos Que son gente que está en la red Pero que digamos que sus gustos musicales no me convencen demasiado Y los tengo calificados como simplemente amigos Sin embargo sí que hay algunas personas que están en la comunidad que me interesan Y a estas personas pues las tengo de influencia Y después cuando voy a mi sumario Veo lo que esas personas, lo que esas influencias están escribiendo Porque dentro de Music is Trans tenemos un sistema de blog también Yo he estado escribiendo lo que oía o lo que veía en mi blog de Music is Trans Y aquí en el Community Summer Perdón por mi inglés Puedo ver las canciones que ha descubierto este usuario De los últimos juegos de su blog Y lo que ha oído últimamente Así de cada uno de los... De cada uno de mis influencias Hay una sección La primera sección de la web En la que al final estoy haciendo algo que no quería hacer Pero bueno Me ha convencido la realidad De que nadie quiere preguntar Tenemos una sección en la que En la que mostramos la música más recomendada Que esto está basado en la música que oye la gente Pues también Basado en lo que más oye la gente Pues esas son las cosas que nosotros más recomendamos Aquí a la derecha ven que hay una columna que dice Discover Indies Esta es nuestra comunidad de Indies Que está creciendo De hecho Podemos ir a Indie Artes aquí arriba Y veremos Pues los últimos Los últimos Artistas que se han sumado a nuestra red Podemos ir a A ver alguno Y podemos ir a su música Sus discos Lo bueno es que Lo bueno para los artistas independientes Esta chica pues cree que no tiene demasiada música Pero bueno Vamos a ir a algo A ver si nos analizamos o no A ver Esta es una cosa como Dormida o la medallera Bueno yo creo que es suficiente Esto yo lo recomendaría Pero a lo mejor si alguien dentro de nuestro sistema Está viendo música Parecida a esta Lo bueno para esta chica Es que el sistema La va a recomendar Entonces ¿Qué es eso?